Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Por un lado, el gobierno dice que tenemos que estar unidos, pero por el otro lado, el presidente sigue criticando y atacando a todos los que no están de acuerdo con él. Los que somos críticos a lo que dice, somos corruptos, neoliberales, tecnócratas, amargados, chayoteros. O sea, la lista de calificativos es inmensa. Y a todos los que quieren hacer negocios, pues son corruptos. Está difícil que haya unidad nacional así, mi querido Hugo Paez. Mira, Eduardo, yo creo que hoy principalmente el presidente fue demasiado incisivo. Lo vimos simple y sencillamente cuando invadidó la libertad de expresión de seres totalmente o de personas totalmente disímbolas en esto, como sería Chicharito Hernández. Ya ves que él dijo que se asombró porque los sueldos que le pagaban a los médicos del Seguro Social, del sector salud, cuando bueno, pues es algo también muy conocido, ¿no? Él debería saberlo durante cuántos años estuvo defendiendo a los mal pagados. Los médicos están pésimamente pagados. Un médico gana la cuarta, la tercera, la segunda parte. Yo no sé de un diputado o de un senador que no hace gran cosa. Sí, definitivamente. Hay que decirlo. Y yo conozco de regidores en diferentes estados de la República que ganan más que un médico especializado. El Seguro Social, el ISTE, Femex, que dedicó seis años a la carrera y entre dos, tres y cuatro o cinco una subespecialización. Así está esto, digo. ¿Por qué nos sorprende? Esto lo critica duramente, pero critica la libertad de expresión de Chicharito Hernández. Por otro lado, también... A ver, espérate, una cosa es criticar la libertad de expresión y otra cosa es no estar de acuerdo. Claro. Hay que aclarar. Entonces, tiene todo el derecho a decir que no está de acuerdo con alguien. Ahora, si dice futbolista indigno que ya no mete goles, bueno, ya sería otro asunto. Bueno, pero fíjate... Aunque sea cierto. Él tiene una frase que describe muy bien el trasfondo del asunto. Él dice, me caía muy bien porque no opinaba antes, ¿no? Eso está muy mal. Eso es verdaderamente grave. O sea que opinar es un pecado en este país. O opinar cuando estás en cierta posición que no es la oficial. Sí, pero lo dijo muy claro, ¿eh? Ahí está la grabación. Me caía bien porque no opinaba. Y también de Thalía habla y dice, bueno, una actriz y la posición que tomó Eugenio Derbez con esta información que le dio en un hospital en Tijuana, que por cierto, el gobernador de Baja California, el de Monilla, lo dijo... Bueno, es que la directora de Servicios Médicos del Seguro Social en Baja California se fue en un video contra Derbez. Señor Derbez, no diga falsedades. Le dice al gobernador y dice que a esta mujer la ha visto dos veces en su vida y que ella y los dirigentes del Seguro Social en Baja California no se aparecen en un hospital por no quererse contagiar. Y son constantes las quejas de médicos, enfermeras y personal de los hospitales del Seguro Social y de todos los hospitales en Baja California y de todos los hospitales del país que dicen me mandan sin poderme proteger. Es un hecho. Ahora... Porque el presidente se le dio una porquería. Pero hay que yo me entero que el 61% del presupuesto lo mochó, no lo aplicó el año pasado, digo, chin, se le dio una cosa que estaba peor y la dejó peor. Sí, claro. Bueno, es que lo dijo muy claramente el gobernador. Y dice, tiene razón. Hay unas imprecisiones, pero en el fondo tiene razón. Entonces él está hablando, está invalidando el presidente a los tres. Él habla un deportista, una actriz y un comediante. Entonces, a mí me parece verdaderamente grave porque aquí lo que nuevamente ataca es la libertad de expresión de quien no está de acuerdo con él. Eso por un lado. Por otro lado... Más bien descalifica las opiniones, ¿no? O sea, que si eres futbolista, triso comediante en este país, cállate la boca. Es lo que dijo. Lo hizo como genérico, ¿no? Claro, claro. Es lo que dice. Porque antes no opinaba, ¿no? Esa es la otra, la otra parte, Eduardo. Bueno, entonces tú y yo ya le brilla y los estamos aquí y ya le libramos porque siempre hemos opinado. Exactamente. Lucilla, ¿qué más da? Él habla y dice, para que ya se cabe el coraje, ¿por qué no adelantamos la revocación del mandato del 2022? Hay que recordar... No puede, no puede. La ley ya estableció... La ley estableció que es en el año 2022. Él quisiera, y se quiere pasar de listo, que sea al mismo tiempo que las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados y a ver si así puede ayudar a sus diputados que como ahorita se ven las cosas, van a perder su mayoría. Esto es una trampa, Eduardo. Pero yo pienso que al final, al final del día estamos viendo... Pero tiene todo el derecho a proponerlo. No, yo no le voy a negar que tiene el derecho a decir lo que quiera. No, por supuesto que quiera. Sí, pero, Eduardo, son ocurrencias. No, no nos trupamos el dedo, esto es una trampa. No, no es una ocurrencia, esto no es una ocurrencia. Es una propuesta bien inteligente. Claro que no es una ocurrencia. Al final del día... Si en la California cambiaron las elecciones y no sabemos si bueno, ya se queda dos o cinco años, tú no sabes si el H congreso de la Unión en toda su sapiencia dice que tenemos que reformar para hacer que sea en 2021. Nada más que ya perdieron hasta en el Senado. Ya perdieron a Senadora más porque Lili Tellez hoy anunció que se iba del partido Morena como independiente porque no está de acuerdo con mucho lo que está viendo en Morena. Y la han atacado con todo, sí. Por supuesto, la han atacado con todo. Por eso, ellos tienen una estructura de redes sociales que atacan directamente todo lo que se oponga al presidente. Pues no le hagas caso, mira, yo no les hago caso. A mí el diario me recuerda a mi mamá que está en la gloria. Me dicen que soy un poco más que un estupido. Ya sabes quién. Aquí hay en la crítica. Son redes sociales. Son una bola de anónimos. Además de cobardes. Exactamente. Cobardes que no dan el nombre, no dan la cara. Cubleros es lo que son. No se trata de no hacerles caso. Se trata de que el gobierno... Diosos, cobardes. ...y está tratando de hacer, está tratando de hacer el gobierno toda una estructura para anular todo el tipo de crítica. No se trata de no hacerles caso. Pues en este programa yo no he sentido ninguna. Yo te lo quiero decir. Porque también hay que decir la verdad. En este programa no ha habido ni una solicitud ni una presión sobre lo que decimos. Tal vez en otros medios donde estés tú. Pero aquí en Fórmula el hecho es que estamos diciendo lo que estamos diciendo. Absoluto. Entonces cuando tú dices que hay toda una campaña, quiero dudar de ti y no estoy de acuerdo porque yo en los medios en que estoy, que son Azteca, que son Fórmula y que son El Economista y un volón de periódicos en el país, nada de nada. No, me están malentendiendo. Me están malentendiendo. Es lo que estás dando a entender. Bueno, déjame aclararlo. Lo que estoy diciendo yo es que hay una estructura para atacar desde el gobierno a quien critica en realidad. Siempre ha existido, siempre ha existido. ¿Qué hay de nuevo? Antes eran los columnistas que le pegaban a uno que no era otro. Pero tampoco es el problema. Ahora te espantas, te espantas con tu carrera. No, no, no. Te está afectando el nivel del mar. Hay una estructura, hay una estructura bien hecha. Y por eso... Pero también los que se oponen al presidente, también los que se oponen al presidente, Hugo, tienen estructuras muy bien hechas. O tú crees que no hay votos anti López Obrador. ¿Tú crees que muchos enemigos del régimen no meten lana también para todo un sistema contra el presidente? Por supuesto, pero aquí estás hablando... ¿Sabes qué? Eso se llama democracia. Aquí estás hablando de la democracia. Te guste o no. ¿Estás hablando del dinero público? ¿Te guste o no? ¿Te guste o no? No, no, no. Esa es la democracia. No estás hablando del gobierno y del dinero público. No estás hablando de... Demuéstrame, demuéstrame todo eso. Si tú me traes las pruebas de dónde está gastando el dinero... Demuéstrame el otro. ¿Tú me estás hablando del otro? Pues también, demuéstrame que no. No te lo puedo demostrar tampoco, pero es evidente. Es evidente. Nosotros... Entonces uno diría, ¿con qué ganas? ¿Tú te espantas? ¿Tú te espantas de cualquier cosa? ¿Tú te espantas, Álvaro, de lo que está ocurriendo, Álvaro? No, definitivamente no. O sea, yo creo que la estrategia de grito de Hugo es muy interesante, pero definitivamente, a ver, para cada fuerza hay una contrafuerza. Estrategia de grito está buena. Sí, o sea, definitivamente las fuerzas que están a favor y en contra del gobierno se hacen sentir y tienen sus propias estrategias de mercado. Esto se llama democracia. Y eso es cierto. Existe en todos los países, en todos los países, porque las redes sociales son una nueva representación. No, 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 fuera democracia tendríamos el mismo foro y la misma fuerza que tiene el presidente para estar... Eso no es cierto tampoco. Eso no es cierto. Ayer el presidente de Francia, y Francia es una democracia, Francia es una democracia, ayer el señor Macron se echó un discurso por todos los medios de su país. A ver, ya quiero ver a la señora Le Pen, que le doy uno ahora. Por favor, no. Perdón, perdón. Ya te borro, ya te borré. Bueno. Ah, no me estoy borrando yo. Se nota. A ver, Ramsés, a ver, Ramsés, a ver qué opina Ramsés. A ver, va, Ramsés. A ver, Eduardo, yo creo que ahorita no importa la figura del presidente. Lo que importa es qué plan de nación vamos a hacer en largo plazo, porque el presidente dura hasta el periodo, hasta lo que sabemos, hasta el 2024. Después del 2024, los terrestres o los que estamos viviendo vamos a seguir teniendo una economía y vamos a tener trabajo o vamos a tener negocio. Mientras no te toque que tu vida se la echen de volada y te quedes muerto. Exacto. Entonces, lo que debemos de exigir, yo creo, hoy en el país, es que ya debemos dejar de hacer planes seccionales y hacer planeaciones de largo plazo donde estén involucrados todos. Claro. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Por qué les voy a decir esto? ¿Por qué les voy a decir esto? Porque no puede ser que Estados Unidos se ponga de acuerdo con Arabia Saudita y Rusia y nosotros ya estamos fuera de este contexto del mercado, porque no tenemos nada que ofrecer. No, porque somos un país de tercera. Bueno, eso es lo bueno. Es terrible. Por más que digan que nuestro glorioso pasado, por favor, este país, por su desorden ancestral, no está dentro de las potencias del mundo con toda su riqueza. Exacto. Porque nos han gobernado una bola de inetos, de corruptos, y lo que ustedes quieran, desde siempre. Pero, en fin, hay quienes creen que tuvimos un pasado eróico. Perdimos todas las guerras en que nos metimos, nos la pasamos en guerras civiles año tras año, y ahora traemos una guerra civil en redes sociales. Pero si ya nos tenemos que ir, Hugo, Hugo Páez, disfruta el mar. Por supuesto, yo siempre disfruto, y la vida es. Gracias, Hugo Páez. Diego Ramsés, nos vemos pronto. Gracias a los Ratzinger. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.